Bueno, muy buenos días vamos a iniciar entonces con la parte número 2 de la primera sesión de nuestro video tutorial de IDENPIER ERP y CRM la idea entonces el día de hoy es verificar o entender los siguientes conceptos de IDENPIER ERP y CRM primero verificar el menú de favoritos, cómo funciona cómo visualizamos las ventanas, qué podemos hacer con ellas cómo es la navegación maestro detalle en IDENPIER también ver el tema de navegación entre ventanas identificar la barra de herramientas y cada uno de sus elementos identificar las ventanas, los reportes y los procesos dentro de IDENPIER ver cómo se realizan importaciones y exportaciones de registro y por último entonces veremos cómo funciona la auditoría de registros en IDENPIER bueno, en este momento entonces estamos en la interfaz de trabajo de IDENPIER como habíamos visto en la presentación anterior lo primero que veremos entonces es cómo funciona el menú de favoritos cuál es la idea con este menú de favoritos es que dependiendo de lo que cada usuario realiza en sus actividades diarias va a tener algunas funciones o va a realizar de manera más frecuente algunos procesos entonces el menú de favoritos se hace muy útil porque yo puedo agregar a este menú esas tareas que son las más repetitivas las que siempre estoy utilizando para que sea más fácil acceder por ejemplo, supongamos que yo como usuario siempre estoy ingresando a la ventana de organizaciones entonces para no tener que siempre abrir el menú desplegar para no tener que siempre abrir el menú desplegar administración del sistema desplegar reglas de organización y luego darle click a organización sino para hacerlo de manera más rápida puedo arrastrar el ítem al menú de favoritos y entonces aquí ya se encuentra la opción de favoritos de esta manera entonces al darle click en esta opción que está acá ya puedo ingresar a la ventana de organización ok de la misma manera entonces cuando ya por alguna razón no me es útil tener esta opción en favoritos puedo arrastrar la opción hasta el icono de la papelera de reciclaje y de esa forma entonces se borra la opción de favoritos de organización que tenía como ven puedo tener múltiples opciones en mi menú de favoritos dependiendo de lo que yo requiera o de lo que yo necesite la idea es entonces poderlo utilizar de la manera que más utilicemos y en caso de que ya no lo necesitemos entonces podemos arrastrarlo simplemente a la papelera de reciclaje bueno lo siguiente que vamos a ver entonces es la vista de ventanas de maestro detalle en identidad recuerden entonces que hablamos de un grupo empresarial que en nuestro caso nuestro grupo empresarial se llama super andescol como lo vemos aquí arriba en nuestra parte superior ahora ese grupo empresarial puede tener varias organizaciones así que aquí vemos las organizaciones que tiene ese grupo empresarial en este momento solo está la organización andescol más adelante crearemos otras organizaciones veremos cómo se gestionan estas lo que queremos ver el día de hoy es cómo se ve las ventanas maestro detalle en identidad cuando yo seleccioné aquí andescol ustedes vieron que aquí se desplegó una información como el código y el nombre que cambió ahora esta organización tiene una información adicional que sería como el detalle de esto que está acá de esto que está aquí arriba ese detalle lo podemos ver en la parte inferior vemos que aparece una pestaña que dice información de la organización ¿cierto? aquí puedo ver entonces esa otra información adicional de la organización andescol que tengo seleccionada supongamos que tuviese una organización diferente hace equipos que tuviera una segunda organización en este momento es diferente la información cuando seleccionan andescol que la información cuando selecciono la otra organización ahora esta ventana aquí de detalle puedo ver la información desplazando esta barra inferior ahora además de desplazarlo de esta manera también podría ver toda la información abriéndolo en ventana completa solamente entonces dándole doble clic al registro si pueden ver aquí me muestra el orden del menú estoy en la ventana organización de la organización entonces andescol que acabé de seleccionar y aquí ya me está mostrando la información de la organización que tengo seleccionada entonces de aquí podría seleccionar o verificar la dirección la dirección de esa organización podría también entonces definir un tipo de organización diferente asociarle un almacén diferente ver si tuviese una organización padre entonces la pudiese asignar de esta manera si quiero regresar a la organización entonces le doy clic en donde dice organización acá y ahí entonces regreso al maestro entonces este es como ese registro principal que a veces se llama maestro y la información de la organización es el detalle siempre que hay una relación de este tipo maestro detalle se va a visualizar de la siguiente de la misma forma en la parte de arriba se ve el maestro en la parte inferior entonces se verá el detalle o los diferentes registros que están asociados a ese registro principal o maestro ahora cuando yo quiera ver ese detalle en la ventana principal entonces solamente le doy doble clic y ya entonces me aparece otra vez el detalle para regresar al maestro nuevamente entonces simplemente me devuelvo en el árbol de navegación estoy en información de la organización me voy a devolver a organización y ya aquí entonces estoy nuevamente en el registro principal ok hay una funcionalidad bastante útil en idempier y es la navegación entre ventanas algunos de los nombres de los registros que ustedes ven están subrayados eso que significa significa que ustedes al darle clic a ese título subrayado pueden navegar a la ventana que gestiona ese 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 título por ejemplo yo aquí en almacenes me aparece un solo almacén si yo quisiera ir a la ventana de almacenes para crear más almacenes para borrar algún almacén para hacer algo en este momento eso bastaría con darle clic y entonces se me abre una ventana adicional como hablamos en la presentación anterior idempier es multiventana cierto multitarea podría decirse puedo tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo incluso varias del mismo tipo por ejemplo aquí tengo abierto la ventana de organización y si vuelvo y le doy clic entonces voy a tener dos ventanas de organización abiertas aquí tengo una y aquí tengo la otra esa navegación entre ventanas es bastante útil recuerden basta solamente con darle clic a esos títulos que están subrayados y ya de esa forma entonces puedo navegar hacia esa ventana que está ahí seleccionada para borrar bastaría solamente entonces con cerrar la ventana y ya de esa forma entonces vuelvo a tener solamente las ventanas que necesito o la ventana que requiero en la que estoy trabajando ok como ustedes pueden haber notado en todas las ventanas que abrí siempre encuentro la misma barra de herramientas sin importar que ventana sea en adempier siempre voy a encontrar la misma barra de herramientas por eso es bastante importante saber para qué es cada uno de los íconos tener claridad para qué es para poder sacar el mayor provecho de la herramienta a ver los íconos son bastante intuitivos es fácil identificar su función de todas formas voy a tomarme aquí un tiempo para explicar los íconos más importantes o los que más se utilizan y de esa forma entonces poder que cada uno de ustedes tenga claro su funcionamiento el primer ícono que les quiero mostrar es el de la hojita en blanco esa hojita en blanco nos sirve para crear un nuevo registro recuerdan en una presentación anterior veíamos que había una organización que se llamaba Super Andescol perdón un grupo empresarial que se llamaba Super Andescol una organización que se llamaba Andescol y de hecho debía haber otra organización que se llamara Hacequipos en este momento entonces voy a utilizar este registro este ícono de hoja en blanco para crear un registro nuevo algo muy útil en Idempier es que hay Shortcuts o teclas de acceso rápido si ustedes ven ahí cada uno de esos íconos se identifica cuál es el Shortcut con la tecla Alt y la N entonces se activa el botón cierto entonces puedo darle clic al ícono para crear un nuevo registro o puedo simplemente utilizar con el mouse en otra posición la tecla Alt y N y ahí también me funcionará de la misma manera ok entonces voy a crear un nuevo registro ese nuevo registro entonces voy a darle un código voy a colocar hacequipos y al nombre le voy a colocar el mismo no el mismo hacequipos de esa manera entonces voy a tener dos organizaciones ahora otro ícono bastante importante es el ícono del disquete este ícono del disquete me permite guardar los cambios puedo darle clic en el disquete o simplemente con la tecla Alt y la S guardar el cambio por la ventana en la que me encuentro me da un aviso al que no le vamos a prestar atención en ese momento luego lo verificamos con más detalle y ya de esa manera entonces tengo las dos organizaciones vean que en la parte izquierda tengo la organización Andescall y también tengo la organización hacequipos cada uno entonces aquí están los dos registros que he creado listo vimos entonces para qué funciona para qué servía el botón de la hojita en blanco este botón de las dos hojitas en blanco me sirve para crear un nuevo registro pero además de crear un nuevo registro él me va a copiar los mismos valores del registro que tengo seleccionado mira que si le doy clic acá entonces verifiquemos algo mira aquí dice que estoy en el tercer registro de tres registros si le doy aquí copiar entonces me va a mostrar que estoy aquí en el cuarto registro de cuatro registros y ese asterisco que ustedes pueden ver ahí significa que no lo he guardado cierto por eso se me activa el botón de guardado adicionalmente van a ver que tengo los mismos datos de un registro ya existente ¿por qué? porque le di copiar registro ok otro botón bastante importante es esta flechita amarilla hacia atrás que es un deshacer para ignorar cambios no voy a dar si le doy guardar entonces agregaría un nuevo registro quedaría con cuatro registros pero al darle entonces en esta que es deshacer van a ver ustedes que voy a quedar aquí con tres registros le voy a dar aquí y entonces quede con solamente tres registros ¿cuáles son los tres registros que hay? ah entonces vamos a utilizar otros botones que son bastante importantes que son los botones para moverme entre registros que están en la parte superior derecha como ven entonces con esta puedo moverme al segundo registro al primer registro al segundo registro al tercer registro y con la flechita que tiene la línea entonces puedo ponerme en el primero y puedo ponerme en el último registro entonces hemos visto cómo crear un nuevo registro cómo copiar un registro cómo guardar un registro con el disquete cómo deshacer los cambios con la flechita amarilla ¿cierto? y cómo moverme entre registros con las flechas que están en la parte superior derecha básicamente con esto tenemos ya gran parte de lo que es la barra de herramientas otro botón bastante útil es la lupita que me permite buscar un registro ahí como ven puedo buscar por código por nombre o por descripción voy a buscar entonces todos los registros que tengan la A al inicio seguido de una C sin importar que sea aquí entonces la búsqueda me arroja el único registro que tienen una A y una C al inicio sin tener en cuenta el resto para hacer eso lo que hice fue darle clic en la lupita en el campo nombre utilice el criterio que quería buscar y utilice un campo comodín ese campo comodín que es el campo porcentaje me dice que me devuelva los registros que inician por A C seguido de cualquier cosa si el porcentaje está al inicio entonces me dice que me entregue todos los registros que terminen en A C y si el porcentaje está en ambos lados lo que me muestra entonces es todos los registros que contengan la A seguida de la C en nuestro caso el resultado será un solo registro hemos visto entonces como crear un registro como copiar un registro como guardar un registro con el disquet como deshacer un cambio que he hecho con la flechita amarilla como buscar un registro con la lupa y vamos a ver entonces como anexar algún archivo a ese registro este clip funciona de manera similar a adjuntar un archivo en un cliente de correo electrónico solo que aquí entonces me le adjunta un archivo a un registro en particular por ejemplo si yo de la organización Andescol tuviese si yo de la organización Andescol tuviese escaneado el root por ejemplo podría adjuntarlo aquí de esta manera solamente le doy ahí en buscar y ahí podría seleccionar el archivo en donde estaría el root escaneado y podría tener el root escaneado de esta organización junto a este archivo luego aquí hace equipos podría también escanear el root y la cámara de comercio de esta otra organización la idea cuál es la idea es que yo a todos los registros puedo adjuntarle un archivo ese archivo de qué tipo puede ser del tipo que usted prefiera usted los puede adjuntar ahí qué beneficios hay que cuando usted adjunta imágenes o pdf o algunos archivos especiales el previsualizador le va a permitir ver qué tipo de archivo es al darle usted click ahí va a poder ver el tipo de archivo voy a seleccionar un archivo para un ejemplo voy a seleccionar esta imagen como les dije al seleccionar un archivo ustedes pueden previsualizar el archivo que hay aquí yo podría adjuntar varios varios archivos varios archivos a ese registro y aquí entonces me aparecerían los diferentes archivos que tengo para seleccionar y desplegar voy a adjuntar otro archivo aquí entonces he agregado dos archivos puedo entonces previsualizar los dos archivos que tengo adjuntos si le doy ok ya van a ver ustedes que para la organización hace equipos este botón aparece presionado pero para la organización andes call no aparece presionado ¿por qué? porque los dos archivos que adjunté se los adjunté al registro de hace equipos si le doy click ahí puedo ver los diferentes archivos que he adjuntado ahora si lo quiero eliminar basta con utilizar el icono de la papelera para borrar ambos adjuntos ya en este momento no me aparece presionado el botón de adjuntar archivo ok hemos visto entonces cómo crear un archivo cómo copiar un archivo cómo guardar un archivo cómo borrar un registro también con el icono de la papelera cómo buscar un registro con la lupita cómo adjuntar un archivo a un registro seleccionado este otro botón que es una que es como una especie de tablita nos permite ver los registros este botoncito que es como una tabla nos va a permitir ver nuestros registros bien sea así como lo estamos viendo que es como en modo de vista formulario o al darle clic en multiregistro que es como si fuese una tabla de excel básicamente que es como si fuese en una tablita con el nombre de la columna y los registros ahí entonces esta es la tabla se conoce como grilla o de multiregistro y nos permite ver de a un solo registro o verlos todos de esta manera ok con eso creo hemos visto la mayoría de los botones más importantes y ya estaremos listos para utilizar la aplicación y sacarle el máximo provecho al menos desde lo que es la barra de herramientas ahora entonces quisiera que identificáramos que hay cuatro tipos de ítems en el menú de navegación el primero es este que tiene un ícono de ventana esas ventanas nos indican que esa opción o ese ítem es una ventana que es transaccional vean que al dar clic ahí puedo crear un nuevo registro copiar un registro borrar el registro que hay mientras que hay ítems como este que dice directorio de terceros en el cual el ícono no son las dos ventanitas sino una hoja en blanco eso me permite saber que esta opción es un reporte ahí vean que no aparece la barra de herramientas sino que van a aparecer unos campos que son unos criterios que me van a permitir generar un reporte aquí este reporte dice me lista los detalles de los terceros direcciones y contactos para cualquier tercero activo con una dirección y contacto luego veremos en detalle estos reportes la idea es diferenciar los tipos de ítems esto que está acá los íconos son dos ventanas es una ventana transaccional este que está acá es una hojita en blanco eso me identifica que es un reporte este piñoncito que vemos acá este piñoncito lo que es es que es un proceso al dar clic en uno de esos yo puedo seleccionar aquí un criterio y al darle comenzar él no me va a generar un reporte sino que me va a realizar alguna opción alguna acción en background sin que yo me dé cuenta una acción automática por ejemplo validarme todos los terceros por ejemplo validarme los métodos de pago depende para que se haya creado el proceso lo que nos importa en este momento es saber que si el ícono es un piñón es porque es un proceso que si el ícono es una hoja en blanco es porque es un reporte que si el ícono son las dos ventanas es porque es una ventana transaccional y hay un cuarto que es estas flechitas que están acá y ese es un ícono de workflow que me permite ver una serie de pasos ahí ese workflow estaba definido se llamaba configuración de terceros me permite saber cómo se deben configurar los terceros en y en pie me dice que el primer paso es crear los grupos del tercero el segundo paso es mantener los saludos el tercer paso es verificar los términos de pago luego los programas de factura luego el tema de morosidad luego el tema de importar los terceros y por último el tema de mantener terceros no se trata de que nos detengamos mucho en este proceso como tal sino de identificar los cuatro tipos de íconos que vamos a encontrar en el menú de navegación workflows ventanas que son ventanas transaccionales hojita en blanco que es reporte el piñón que significa que es un proceso ok con eso terminamos entonces el tema de ventanas procesos y reportes por último entonces vamos a ver como se importan y se exportan registros voy a abrir la ventana de tipo de identificación esta ventana me va a permitir definir los diferentes tipos de identificación que pueden utilizar mis terceros bueno para importar entonces los registros basta solamente con seleccionar este ícono seleccionar el tipo de archivo que quiero importar csv la codificación que está utilizando selecciono el archivo se llama export lco tags tags id type lo selecciono le doy ok y ya entonces tengo los cuatro registros que importé del archivo excel vemos acá tengo nit ya entonces viene con la opción de que usa giptoverificación el código de impuesto que utiliza la cédula que es el otro tipo de identificación cédula nit nit extranjero y de esta forma entonces pueden ver como realicé la importación de registros ahora para exportar los registros también de esta ventana basta solamente darle clic en el botón de exportar selecciono a qué tipo de archivo lo quiero exportar lo voy a exportar a csv esta opción me dice si quiero exportar sólo este registro que tengo seleccionado si no lo selecciono entonces me va a exportar cada uno de los cuatro registros que tengo ahí aceptar 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 y aquí entonces puedo ver los cuatro registros que exporté ok de esa manera entonces hemos visto la importación exportación de registros por último y uno de los elementos más importantes es la auditoría al darle clic en el número de registro se me va a mostrar la historia de cuándo fue creado el registro a qué horas cuál era el valor que había cierto el tipo de identificación el valor que había antes no había nada pero si yo hago una modificación por ejemplo ese need extranjero lo voy a colocar need extranjero o sin tipo de documento y le doy guardar y vuelvo y le doy en el número del registro me va a salir el último cambio que se hizo cada uno de los cambios entonces dice antes estaba need extranjero ahora está need extranjero o sin tipo de identificación esto fue realizado por el usuario andescoladmin en la columna nombre a tal hora cierto de esa forma entonces yo puedo verificar todo el historial de cambios que se hayan realizado sobre un registro eso para propósitos de auditoría es bastante útil bueno con esto finalizamos entonces los conceptos básicos de IDENPIER ERP y CRM lo que vendrá entonces en las siguientes sesiones es cómo utilizarlo cómo gestionar los grupos empresariales cómo gestionar las organizaciones cómo gestionar almacenes cómo gestionar ubicaciones y de esa manera iremos avanzando en la funcionalidad de nuestro sistema de información empresarial nos despedimos entonces hasta luego hasta una próxima ocasión gracias por ver el video